Yo no estuve en el Miss Grand porque ya era el público de conocimiento que yo no estaba de acuerdo con la participación de Daniel de la Comar. Y iba a ser injusto también para él si es que yo era jurado porque no iba a poder darle una nota, o en todo caso una buena nota, ya que no estaba de acuerdo con eso. Me escribieron de la organización internacional, ellos también me preguntaron si estoy bien, qué pasó, por qué no me fui, y les expliqué lo mismo que les estoy diciendo a ustedes. Para mí también fue raro ir porque es la primera vez que no vi al certamen de Miss Grand y tanto, así que hasta la organización internacional le llamó la atención de por qué no fui, ¿verdad? Pero sí, yo hablé con Miriam y con Gabriel, ellos vinieron a mi local y yo les dije que yo, lastimamente, no iba a poder estar como jurado este año. Y al día siguiente tenía que ir a la acción de foto y no pude porque tuvo un accidente, nos robaron y yo estaba muy sensible, no estaba bien anímicamente así. Hay gente que me pone trans foie y demás, yo no le tengo foie y no le discrimino para nada, es solamente que yo no estoy de acuerdo con su participación en el certamen y que no puedo ser jurado y ponerle una mala nota porque eso sería injusto también. La gente que dice al decirle, él le estoy discriminando, no sé, porque hasta donde yo sé físicamente y en papeles, él es del sexo masculino. Él tiene un nombre de hombre, se llama Daniel, hasta donde yo sé no se cambió el nombre, no se cambió el sexo, entonces... Él técnicamente no es trans, a eso es a lo que quiero llegar, creo yo, porque si él quisiera ir a un certamen de gente trans capaz no va a poder participar.